Música Muy buenas a todos, soy Mabruji, estamos aquí en un nuevo video, estamos en análisis técnico de Bitcoin Estamos a día 2 de septiembre de 2022, el día de ayer no subí análisis, lo que subí fue el sorteo Ya me han contactado los dos ganadores por Telegram, así que los premios los voy a dar esta misma mañana, ¿vale? Así que nada, no hay resorteo, todo el mundo se va a llevar los premios, los dos ganadores Muchísimas, muchísimas felicidades a vosotros Y pues nada, vamos a empezar con análisis técnico de Bitcoin, ¿no? El gráfico mensual está ya interesantito, está interesantito, cerró un poco al límite Cerró justamente, justamente en 20.050 dólares Cerró a 50 dólares de perder los 20.000 dólares, lo cual es bastante, bastante justito Lo que podemos ver es que sí, hemos perdido esa media móvil de 50 sesiones, lo podéis ver aquí Estamos por debajo de esa media móvil Obviamente empezamos un nuevo mes, puede haber más o menos volatilidad los primeros días Pero la cuestión que podemos ver, y lo que os he dicho estos últimos días Todos los días que comento gráfico mensual es que no hay nada en el gráfico mensual Que nos diga que la caída ha terminado, ¿vale? La fuerza sigue estando, el RSI no está sobrevendido todavía Todavía nos puede quedar suficiente hueco para seguir bajando o estando laterales unos meses más No creo que hayamos terminado todavía y no creo que nos vayamos to the moon, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar al gráfico semanal Donde, bueno, es que en el mensual no hay mucho más que comentar, ¿no? En el gráfico semanal podemos ver que la vela que estamos teniendo Todavía le quedan 2 horas y 15 minutos Todavía le queda lo suficiente, ¿vale? Lo suficiente para que pueda ser una vela totalmente diferente a la que es ahora mismo Hoy hay datos importantes de Estados Unidos que os voy a enseñar ahora mismo Datos que pueden hacer que el precio se mueva bastante Hay que tener mucho cuidado el día de hoy Pero bueno, en gráfico semanal seguimos por debajo de todas las medias móviles Es cierto que el MACD está al alza Pero fijaos ese MACD, como os dije, ¿no? Tiene la fuerza de un pedo No tiene absolutamente nada de fuerza, al menos por ahora Y es más, mientras el MACD está subiendo, el precio realmente está bajando Así que lo que estamos viendo aquí es que Bitcoin está más débil Que yo que sé, iba a decir un chiste malo No voy a decir ese chiste malo Porque es demasiado fuerte, ¿vale? Pero está muy débil, está muy débil Entonces hay que tener mucho cuidado Lo que sí que podría pasar es que si cerramos una vela semanal Por debajo de 19.300 dólares Pero, pero No seguimos bajando mucho más Empezaremos a crear una divergencia alcista Que cuidado, podría llevarnos a tener un rebote interesante Y estar laterales durante un mes o dos meses más Así que mucho cuidado con estas posibles divergencias Todavía ni han ocurrido Ni están en información Son pura especulación, ¿vale? Pero bueno, en el gráfico semanal no hay gran cosa más que comentaros Al día de aquí Vamos a pasar a gráfico diario Donde ya tenemos cosas interesantitas Lo que estamos viendo con Bitcoin es algo muy sencillo Está teniendo un poco de subida Crash Algo de subida Crash Algo de subida Ah, ¿se viene crash o no se viene crash? Ah, eso no lo sabemos, ¿no? Obviamente, obviamente La posibilidad más grande Estando en una tendencia bajista Es que cada subida que tengamos Es para caer luego Así que sigo pensando Que lo más probable es volver a caer Además, tenemos aquí algo que os voy a dibujar Y son estas dos líneas Que en gráfico diario se ven feas, ¿vale? Se ven como mal tiradas Pero os voy a enseñar que en gráfico de 4 horas Realmente son líneas que tienen mucho sentido La cuestión es que tenemos aquí Como una doble línea de tendencia bajista La cual estamos medio medio rompiendo, ¿vale? No la hemos roto todavía Pero estamos ahí medio medio Entonces, hay que tener mucho cuidado Sobre todo en gráfico de 4 horas Si cerramos por encima de estas líneas Que os voy a enseñar ahora Si es cierto que podrían haber extra subidas Podrían haber extra subidas Mínimo, mínimo A la zona esta de la línea morada Que es una resistencia muy obvia, ¿no? Ya fue resistencia en el pasado Se volvió un soporte importante Se volvió un soporte importante Ahora, obviamente Esta zona de 20.800 dólares Será una resistencia muy importante Así que Si subimos hasta este punto Yo, personalmente Voy a empezar a abrir shorts En esa zona de ahí, ¿vale? Dicho esto En gráfico diario No hay No hay divergencia bajista Y el MACD Está perdiendo la poca fuerza bajista Que tenía Todavía no ha empezado A tener fuerza alcista Pero bueno, ya se ve, ¿no? Como fuerza bajista No hay Porque tampoco estamos cayendo, ¿no? Entonces es algo completamente normal Antes de pasar al gráfico de 4 horas Y enseñaros todo lo que Os he dicho antes Lo que quiero enseñaros es Los datos que se dan hoy, ¿vale? Hoy se dan datos de Estados Unidos Son dos datos importantes Son las nóminas no agrícolas Para que no sepas Son todos los trabajos De Estados Unidos Nuevos durante esta semana Que no sean De agrícolas Como el nombre indica, ¿no? Y luego tenemos La tasa de desempleo ¿Qué pasa? Me diréis Las nóminas no agrícolas Veníamos de un 528.000 Nuevas nóminas Y se esperan 300.000 Dices, hostia, el mercado laboral Está cayendo Digo, tranquilos No os flipéis, ¿vale? Porque Os lo voy a enseñar aquí Con los datos Lo que tuvimos la semana pasada De esos 528.000 Nuevas nóminas no agrícolas Era un dato especial, ¿vale? Era un dato Que tampoco se esperaba Lo que se esperaba Era en 250.000 Entonces Obviamente las nóminas no agrícolas Cambian mucho De una semana a la otra Lo que se puede ver Es que siempre Durante estos 2022 Prácticamente hemos estado Rondando los 500.000 Los 400.000 Los 300.000 Todas esas zonas de ahí Por debajo de 300.000 Sí que empezaría a preocuparme Un poco, ¿vale? Del hecho de que Sí que parece que se esté Calmando un poco la cosa Pero es verano también, ¿vale? No creo que tengamos Un mega mal dato De empleo Ni de nóminas Ni de desempleo Porque al final Estamos viendo datos de agosto Y los datos de agosto Lo que nos dice Es que, bueno Es que probablemente Siendo verano Va a haber trabajos, ¿no? Entonces Sí puede ser Que baje a 350.000 Sí puede ser Que baje a 320.000 Sí puede ser Que baje a 300.000 Pero eso tampoco Significa que sea un mal dato Es prácticamente La mitad De lo que tuvimos El mes pasado O la semana pasada Pero no significa Que sea un mal dato Simplemente la semana pasada Fue un dato demasiado fuerte ¿Vale? Mucho más fuerte De lo que se esperaba Lo que sí El desempleo, ¿no? Que no baje De ese 3,5% Que no suba realmente A 3,6% O a 3,7% Es algo Muy Que esperaría, ¿no? Que se mantuviera Pues bastante estable Al menos por ahora El empleo de Estados Unidos No está muy afectado Obviamente si hay malos datos De desempleo Empieza a subir el paro Y hay muy pocas Nóminas no agrícolas Cuidado, cuidado El mercado se lo puede tomar Muy mal ¿Vale? Pero bueno Vamos a pasar al gráfico De 4 horas Quiero enseñaros Todo lo que os estaba comentando Antes Aquí podéis ver ¿Vale? Aquí podéis ver Esto de aquí Hay una línea de tendencia Que pasa desde el máximo Hasta el siguiente máximo Hasta donde estamos ahora ¿Vale? Estamos justamente En esa misma línea de tendencia Y luego Esta que tenemos Por esta zona de aquí Toca este máximo De el 18 de agosto A las 2 de la tarde Toca toda esta zona de aquí Toca toda esta zona de aquí Y esta sí que la habríamos roto Ya ¿Vale? Entonces estamos atrapados Entre estas dos líneas de tendencia Si os fijáis también aquí Que voy a borrar ya Estas líneas de tendencia Porque no creo que tenga Demasiadas líneas el gráfico Lo que podemos ver es que Al menos por ahora Nos estamos manteniendo Por encima de la media móvil De 21 sesiones Cabe la posibilidad De subir a tocar Esa media móvil azul De 50 sesiones Que está en los 20.332 dólares Si la vamos a tocar Obviamente esta zona Es una gran resistencia ¿Vale? Entonces si la rompemos Muy probablemente Si vayamos a esos 20.800 dólares Pero hasta que no se rompa Pues lo más probable Va a ser seguir bajando ¿Vale? Y eso quiero que lo tengamos Muy claro Como ya os he dicho muchas veces Tenemos aquí Fijaos el MACD Subiendo sin parar Está prácticamente ya En el punto cero Muy cerca del punto cero Todavía le pueden quedar Otras 24 horas o así Pero bueno Está cerca del punto cero Pero fijaos el precio No está subiendo Está completamente lateral Y más que lateral Aparte de lateral Está haciendo cada vez Bajos más bajos Entonces Hay que tener mucho cuidado Con esto Porque Bueno No es que pinte demasiado bien No es que estemos haciendo Alto o más alto Ni el precio está subiendo El precio está lateral Y compactándose Y cuanto más se compacta Luego más fuerte será La hostia O el movimiento Podría ser la danza Obviamente ¿No? Pues bueno Vemos el precio compactarse Vemos que el RSI Y el MACD están subiendo Pero el precio está lateral Así que mucho Mucho cuidado con eso ¿No? Y en gráfico de una hora Lo que podemos ver Es que estamos Por encima de todas Las medias móviles Bueno Menos la de 200 La de 200 La tenemos en 20.360 dólares Así que Cabe la posibilidad Perfectamente De irse a hacer un mechazo A esos 20.360 dólares A partir de ahí Obviamente Veremos Si la consigue romper o no Cabe la posibilidad Os digo De irse a tocar Esta línea de tendencia Que tenemos aquí Pasarla Momentáneamente Ir a hacer un mechazo aquí Y ahora sí Caer Y empezar un poco La caída ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Obviamente Si rompemos esa media móvil Como ya os digo A los 20.800 Es muy probable Irse Pero Como os digo Lo más probable En este punto Sabiendo que estamos Haciendo cada vez Máximos más bajos Va a ser Pues volver a caer A la parte de abajo Mínimo a la zona De 19.500 Y si rompiéramos Los 19.500 Irse a la zona De 19.000 O 18.900 dólares Dicho esto Pues no tengo mucho más Que comentaros El día de hoy Hoy me voy a comer Con Ohana Así que Nada Que tengáis un buen día Y os pasaré Algunas fotitos Por el canal de Telegram Por el grupo de Telegram Y hablaremos De cómo ha ido Y tal Hasta pronto gente Nos vemos Adiós Adiós Adiós